La inmovilización de seis vehículos, 31 celulares, un inhibidor de señal GPS, entre otros equipos, harían parte de un plan con el que estos hombres, conocidos con el alias Los Rolos, buscaban asaltar un vehículo de valores en el sector Sameco de Cali. Según las autoridades, estas personas habían llegado al Valle del Cauca el pasado 15 de marzo, fecha en la que se ubicaron en un predio en el sector rural de Palmira, donde estarían realizando las coordinaciones delincuenciales. Dentro de la planeación de este ilícito, era llegar al sector de Sameco, interceptar el vehículo y estamos precisamente en la investigación, porque hay la posible participación de personas de la empresa, haber accedido al vehículo, inhibir la señal de GPS y con todos estos vehículos que traían y motocicleta, generar un caos de tránsito para facilitar la huida hacia Rosso, volver a la finca y con el equipo de acetileno sustraer el dinero y de ahí salir a la ciudad de Bogotá. En total, 13 personas fueron detenidas por las autoridades, la mayoría registra antecedentes por homicidio, concierto para delinquir y utilización indebida de la fuerza pública. Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes.